Seguimos aquí mi gente, esta es otra parte de los pollos, de los marcado 8. Estos si son pendejos. El tapangolo es lo que es más rápido 3. Es indiesito, que bonito es, Dios lo bendiga. Abajo, especialidad de la casa. Esta de amarrar, es un gallo ya. Abajo, especialidad de la casa. Abajo, especialidad de la casa. Este va a hacer un tolete, ese indio ese. Mira la pata que tiene. Así es mi gente, aquí es nuestra traba de tener al chanchito, llevándole siempre nuestro acontecer de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!